Estamos preguntando a los vecinos a ver si conocen algún término relacionado con el frío que se utiliza aquí en Salamanca, exclusivamente. Como friolero, garipo. Es arrimar, 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 sí, sí, sí. Lo único que... hace un frío del carajo, pero es lo que se suele decir, pero frío. Estoy congelado. Sí, en gurumiñase, sí se habla mucho para ti. En gurumiñase es cuando te engurumiñase que las manos no pueden hacer el puño. Pues sí, el canguelo, ¿no? Gurumiñase, eso parece que me suena de la gente vieja. Esa palabra rara, pero es de la gente muy antigua ya. Sí, frío, no tener las manos así muy entumecidas. Estoy en lado. Es el frío, pelarse de frío también, no sé. Y en gurumiñase, sí, se dice mucho. Estás en gurumiñada, porque tienes frío, muy friolera. En gurumiñase, sí, como hacerse una piña, ¿no? Eso sí, eso es muy normal. Aquí en Salamanca es muy normal. Está uno entumecido, enfriado, sí. Eso cuando tienes mucho frío, te vas encogiendo. ¿En gurumiñadas así que están las manos así en gurumiñadas? No, no, yo leo en un arabo y sin jersey, sin nada. Entonces yo soy un garifo, claro. No hay más que verme, ¿no? Pues... mejor, no me sale ninguna. Sí, encogerse, quizás. Ah, bueno, algo acertado.